Hoy en día se habla mucho de la gente que hace teletrabajo, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus beneficios? Foros El Espectador, el Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones realizarán del 24 al 28 de agosto el Telework Week Colombia 2015. Durante esta semana, 100 empresas adelantarán jornadas de teletrabajo. Para medir realmente su impacto, publicaremos los resultados durante el foro a realizarse el 16 de septiembre en Medellín con los conferencistas internacionales Rahaf Harfush, experta en nuevos medios de comunicación y Jason Fried, de Basecamp, un proyecto caracol. Gracias.